Y a esta hora en Radio Aeropuerto ¡Conservo! De los momentos tan felices Que pasó con esto en él Tú me decías muy querido Con sentimiento y corazón Yo nunca dejaré desde tuya Porque eres tú mi gran razón Mi gran razón Eres tú mi gran razón Mi gran razón Mi gran razón Aceptalo Que de mi parte Y aunque ya sea un poquito tarde Aceptalo Aceptalo Y no te alarde Porque si ya tú quieres Aceptalo Que dice que servía de cualquier cosa Pero pensar así Sabía que sería un fracaso Por eso digo yo Hay que rodar Para saber todo lo que se tiene Carta por encontrar Para saber todo lo que se tiene Carta por encontrar Carta por encontrar Pero no sé El idioma que habla Oiga, madame En verdad que lo siento Pero no sé Yo no hablo francés Oiga, madame No me abren francés No me abren quino No me abren fruto No me abren fruto No me abren portugués No me abren Mi palabra Mi palabra al contrario Mi verworld Mi palabra al contrario Mi palabra al contrario Ni decirle Mi shrink Por tu venta Bien Mi corre Mi sangre Mi inf anys Mi sangre Es la dr correcta En todo lo menos Pero vas, mi alma Me lleve la granza Yo no tengo La Male Es la calle Me llena Mi sangre ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Que cuando tocan los sueros, la gente cantando dice ¡Rompelo! ¡Rompelo! ¡Rompelo, muchachos! ¡Rompelo! 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 ¡Rompelo, muchachos! ¡Rompelo! 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 ¡Romp Que en mí, la campana y el pueblo se tocan así, en verdad, que en mí, la campana y el pueblo se tocan así. ¡Suega! ¡Suega el bongo! ¡Que yo quiero escucharlo! ¡Ay, no sé! ¡Suega el bongo! ¡Suega el bongo! ¡Que yo quiero escucharlo! ¡Ay, no sé! ¡Que el placer a mí me da presentar al bongo! ¡Ay, no sé! ¡Suega el bongo! ¡Que yo quiero escucharlo! ¡Ay, no sé! ¡Que el placer a mí me da presentar al bongo! Bongo, Ivana, bongo, Ivana, ¿qué te pasa? Bailadores que ahora con Luis Terrique la luna lo goza y ya suena, suena el hombro, que yo quiero escucharlo, derrompelo, rapa, rapa, rapa. Y ahora con ustedes, nuestro bococero, Luis Capoba, con sabor. ¡Gracias por ver el video! ¡Qué pasa, no déjame un aplauso al culpeño que está tomando el sabor, son para ustedes! ¡Ajá! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Viene aeropuerto... ¡Concierto! ¡De paso vosotros para Chau Navarro! ¡Ahora me dice! 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 ¡Ahora me dice!